No lo voy a volver a ver Yo Que por primera vez en mi vida Me había hecho ilusiones con un hombre Ay, tía, ¿por qué me metiste en esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Harás lo que tienes que hacer Tía Tía, regresaste Ya no llores, Julián Tía, fracasé Fracasé, ya Ya no quiero ser la mujer bonita Ya quiero renunciar a todo Renunciar no puedes Tú misma pediste ser otra con todo el corazón Ay, sí, tía, pero es que ya no quiero Ya no quiero ser la mujer bonita al espejo Ya no quiero ser Marisa Ferrer No quiero, tía, no quiero Yo te dije claramente que tenías que pensarlo porque no había regreso Sí, tía, pero Pero si yo quisiera devolver el tiempo, te juro que te diría que no Ya es muy tarde Pero no te preocupes No has hecho nada malo Tu fórmula es maravillosa Ahora lo que tienes que hacer es regresar a esa empresa ¿Regresar? Y demostrarle a todo el mundo que tu fórmula es muy buena Tía, tía, yo no puedo, yo no puedo regresar a mí, me echaron Si puedes Confía en ti Sé valiente La vida hay que enfrentarla con valentía, Juliana Aunque nos hayan pasado cosas horribles A veces de noche todo se ve terrible Pero después, cuando amanece otra vez Uno ve los problemas de otra manera Ahora duerme, mi amor Duerme No dejes que nada te robe el sueño Duerme, Juliana Duerme Mañana te espera un día muy especial, Juliana ¿Será que mi tía vino? ¿O me lo imaginé? Pero ella tiene razón Yo tengo que hacer algo ¿Por qué salió todo tan mal? Si la fórmula del maquillaje estaba perfecta Yo sé que estaba bien Estaba bien ¿Y? Esto es sensacional Este producto tenía meses atorado Claro Eso es Eso es Marisa ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, Marcos? Déjame, por favor, déjame decirme No me digas que te vas detrás de ella Quisiera escapar Quisiera escapar De esta realidad Quisiera mentir Que soy alguien más ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde está Marcos? No sé, pero lo estoy esperando porque vamos a ir así Oye, no seas atrevida Estás hablando de salir con mi novio Con tu ex novio, querrás decir Ya te llamo Porque según tengo entendido, ustedes ya terminaron La pelea se oyó por todo el edificio Y hoy es el tema de conversación en este momento Fue una pelea nada más Marcos y yo no hemos terminado Es más Nos vamos a casar muy pronto No me digas Sí Marcos no me ha hablado nada al respecto Y lo mejor que tú puedes hacer Es bajarte de esa nube Si tú no estás con él Es porque tú no eres lo que él necesita Además Hace mucho tiempo que Marcos y yo estamos saliendo No me dirija la palabra No, tú tienes que oírme, por favor Las cosas no son como parecen Giselle es Giselle es Es una amiga Y se besa en la boca con sus amigas Con razón terminó con su novia Debería darle vergüenza andar detrás de todas las mujeres Marisa, por favor ¡No te quedo! ¿Qué te crees? Suéltame, suéltame Suéltame, te arrastra tu peli ¡Te voy a tirar al tío! ¡No te quedo aquí! ¿Qué es esto? Ay, ya es tarde No te preocupes por eso Yo te puedo llevar a tu casa Mire, por favor Deje de pedirme que lo oiga Y deje de perseguirme Y no se preocupe que yo me voy en bus Marisa, puedes pensar Todo lo que quieras de mí Pero por lo menos dame la oportunidad Que conversemos, ¿sí? Yo no soy ese tipo espantoso Que te imaginas Todo lo que te he dicho es cierto No me voy a casar con Xiomara Y la modelo esa no significa nada para mí Entonces explíqueme por qué Bueno, ¿y a usted qué le importa lo que yo piense? Mucho Me importas mucho Porque no dejo de pensar en ti Porque quiero que estés cerca de mí todo el tiempo Que no te das cuenta lo mucho que te necesito Te has convertido En algo esencial para mi vida Marisa, por favor, Marta Ya Ingeniero, por favor, no insista Tenemos que hablar ahora mismo ¿Qué pasa? Siéntate Todavía tienes el descaro de preguntarlo ¿Cómo es eso que terminaste con Xiomara? ¿Pero cómo acuerdan los chismes? No me parece nada gracioso tu comentario Hace unos momentos la encontré aquí Peleándose con Giselle, la modelo Como si fueran luchadoras profesionales ¿Cómo que peleándose? ¿Aquí? Nunca me enteré Ya veo que no te enteras de nada Yo no entiendo tu comportamiento, Marcos No lo entiendo No me gusta meterme en tus cosas personales Pero eres tú Quien está trayendo lo personal aquí en la empresa Por favor, Marcos Eres uno de los vicepresidentes Papá, tú me pediste que definiera mi situación con Xiomara Y eso fue lo que hice Arte Ella no me dio otra salida Y se estaba ilusionando demasiado ¿Qué querías? Claro que se está ilusionando ¿Cuántos años llevan de noviazgo? Xiomara te ama Ella te ama profundamente Eso no cuenta para ti Sí, sí cuenta Sí cuenta Pero también es importante lo que siento Y como no estaba seguro Pensé que lo mejor para nosotros Era terminar Papá, yo no quiero seguir haciéndole daño Ilusionándola con algo que no le puedo dar Por favor, yo no me siento preparado para casarme ¿Qué no lo entiendes? Lo entiendo y lo respeto Pero bueno, si las cosas están así Voy a decirte algo Y quiero que me escuches muy bien Porque no pienso repetírtelo De hoy en adelante Te prohíbo Que te involucres con el personal femenino de esta empresa Te lo prohíbo ¿Está claro? ¿Qué hubo, manita? ¿Cómo te fue? ¿Te, te, te, te viste con Marcos? ¿Qué recibiste, manita? La única buena noticia es que Me contrataron fija Me dieron una credencial Un bono porque se arregló lo de la fórmula Y Marcos me ayudó Pero te parece poco Vas al cielo y vas llorando No, yo te lo dije, manita Ese hombre se deshace por ti Ay, es que es un angelito ¿Qué? ¿Un angelito? Él no solo se deshace por Maritza Sino también por otra Pero yo ya te dije que lo de su novia No, es que no es yo, Mara Lo encontré besándose con una modelo en la oficina Ay, no, no ¿En serio? ¿Y esa modelo era más bonita que Maritza? Bueno, no importa, sí, sí Bueno, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste sus cuantas verdades a ese demonio? No, no Yo salí corriendo y él se fue detrás mío Y claro, me dijo muchas cosas bonitas Porque él tiene labia, ¿cierto? Y me pidió disculpas y todo Pero, ¿qué tal ese descarado, ah? Espera, espera un momento, tormento Si salió detrás tuyo, corriendo a darte explicaciones Pues es porque le importa, manita No, Luz, mira, sí, cómo no Por pensar así es que Pedro juega contigo Ay, no, no, no seas injusta Mi, mi Pedro, mi Pedro está haciendo un esfuerzo Y no, 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 no